Desde la Viceacaldía Habita y movilidad de la ciudad, el reto fundamental en este tema de movilidad es que los ciudadanos de Medellín puedan seguir conservando esos 25 minutos por trayecto que le toma al ciudadano desplazarse a su lugar de trabajo. Ese es el factor de competitividad que diferencia a una ciudad de otra ciudad. Para ponerles un ejemplo, Bogotá, ese número de Bogotá, ese indicador de Bogotá, son 70 minutos en promedio. Quiere decir que la ciudad es mucho más competitiva y sobre todo que la calidad de vida de las personas es mucho mejor. Número uno y fundamental, la articulación de los buses en el sistema de transporte masivo. A partir del 10 de febrero más o menos, nosotros podemos decirle a los ciudadanos de Medellín que están adjudicados adicionalmente las obras de la construcción de tranvía. Seguimos estudiando con la Universidad Nacional Pago por Congestión. Un saludo para todos los televidentes. Este es un gran reto de ciudad. La ciudad de Medellín debe mantener su competitividad y como desde la vicecaldía con las diferentes secretarias estamos articulando todos los esfuerzos para que podamos lograr este objetivo de ciudad. ¡Aplausos!